de la mañana de todos y es momento de hablar de un caso bastante delicado porque la fiscalía ha dado a conocer las cifras en cuanto a denuncias de violencia y ha informado que respecto al año pasado se ha incrementado en un siete por ciento. Esto que quiere decir que son ochocientas diez denuncias más que el año pasado. Y para hablar de este tema ya nos acompaña la doctora Daniela Cáceres con quien vamos a conversar sobre estos incrementos que ha dado a conocer el Ministerio Público. Muy buenos días, bienvenida a la mañana de todos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, es preocupante lo que está sucediendo, estas cifras que nos dan cuenta que han aumentado estas denuncias, especialmente en el eje troncal del país. Así es, es preocupante por parte del Ministerio Público poder hacer un recuento de las cifras de enero al 31 de marzo del 2022. Sin embargo, estamos también muy conscientes que la población y la sociedad en su conjunto tiene más incidencia en denunciar estos hechos. La violencia siempre ha existido, pero muchas veces no se denunciaba. En la actualidad creemos que estos incrementos es debido a las campañas de socialización, información, de saber dónde ir a denunciar y todo hecho de violencia es un delito. En ese sentido, los incremento evidentemente sustancial a lo del 2021. Doctora, ¿y qué delitos son los que tienen mayor incidencia de denuncias? ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Bueno, en esta oportunidad podemos evidenciar que el delito más denunciado en los nueve departamentos es evidentemente el delito de violencia familiar, que el año pasado, hasta el 31 de marzo del 2021, teníamos 9.111 causas denunciadas. Este año, desde el primero de enero al 31 de marzo del 2022, se ha realizado un incremento de estas denuncias en 9.527, evidenciando el primer delito más denunciado a nivel nacional, seguido por el delito de abuso sexual, que también ha habido un incremento de 528 a 682 causas. El tercer delito más denunciado es el delito de violación, que ha habido un incremento también de 542 a 661, y así también el delito de violación niño, niña, adolescente, ha incrementado de 436 a 611 denuncias que se han presentado a nivel nacional. Doctora, en ese marco hay que dejarlo bien claro, lo que usted nos decía es muy importante, no es que estemos preocupándonos porque se estén incrementando estos casos, sino que la gente ya sabe dónde tiene que denunciar y se está animando a realizar estas denuncias, porque antes nos imaginamos que mucha gente no denunciaba estos tipos de violencia. Así es, podemos decir que la violencia siempre ha existido, se le ha naturalizado, normalizado, tanto que la población no denunciaba. En ese sentido, creemos que ya con este trabajo y el trabajo que se ha venido realizando a través de la ley 348, la incidencia de muchas instituciones, de muchas promotoras de denuncia, ha permitido que la sociedad también y las mismas víctimas tomen conciencia, denuncien, se acerquen ante la justicia para poder realizar la investigación de sus causas y así también hacer valer sus derechos, es decir, brindarle el acceso a la justicia. Entonces, creemos fehacientemente como Ministerio Público que este incremento no es que es mayores hechos de violencia, sino que estos hechos de violencia ya existían, sino que ahora se animan a denunciar más, como así también los delitos de tentativa de feminicidio, que antes estaban evidentemente en la gestión 2021, hemos tenido 35 casos de tentativa de feminicidio y en la actualidad hemos evidenciado un incremento sustancial en la ciudad de La Paz, con lo cual hemos llegado a nivel nacional a 50 causas hasta el 31 de marzo del 2022. Doctora, otro de los aspectos que también queremos resaltar es que, como bien usted decía, la gente ya se anima a denunciar y también se está mejorando en ese marco la atención que se les brinda a las víctimas. Se ha dado a conocer que ya hay algunas dependencias de la fuerza de lucha contra la violencia integradas, eso quiere decir que la víctima ya no tiene que estar peregrinando de entidad en entidad, revistimizándose y contando una y otra vez lo sucedido. Así es, bueno, el trabajo que se está realizando entre todas las instituciones es muy importante y para eso hemos, como Ministerio Público, hemos liderado los espacios de diálogo, esto como son las mesas, la mesa nacional de lucha contra la violencia que se realizó en el mes de marzo en la ciudad de La Paz, logrando y con el único fin de articular las actuaciones de todas las instituciones que se ven involucradas en la lucha contra la violencia. Así también estamos desarrollando también las mesas departamentales de lucha contra la violencia con el único objetivo. Nosotros como Ministerio Público no estamos, no somos solos en este proceso y en esta lucha diaria, sino que nosotros necesitamos de las demás instituciones y por eso necesitamos articularnos y proceder a realizar diferentes actuaciones conjuntas para lograr esa atención de calidad a las víctimas. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar, queremos trabajarlo en adelante, porque sabemos que existen malas prácticas, pero también hay muy buenas prácticas en varios departamentos que nos va a ayudar a nosotros a permitir que las víctimas se acerquen a la justicia y logremos realmente brindarles ese acceso a la justicia. Reiteremos por favor la línea gratuita con la que cuenta la Fiscalía para que quienes sean víctimas de violencia puedan hacer su denuncia. El Ministerio Público cuenta con una línea gratuita que es el 810-12-33, que es una línea donde se hace conocer todos los servicios que vende el Ministerio Público, sirve de orientación para todas aquellas personas que quieran hacer conocer alguna situación. De igual manera, cómo usar el sistema justicia libre, el registro en ciudadanía digital y otras actividades que realiza esta línea gratuita. Además de eso, nosotros queremos manifestar a nuestra sociedad que nosotros en cada Fiscalía Departamental tenemos la plataforma de atención al público, la recepción de denuncias verbales donde pueden acercarse toda persona que conozca el hecho delictivo o sea víctima del hecho delictivo para poder presentar esta denuncia. Nosotros estamos comprometidos que a través de esta de estas instancias vamos a lograr mayor incidencia y vamos a lograr que las personas se acerquen más y podamos brindarle esta este acceso a la justicia. Doctora, sin duda importante hacer esta recomendación que continúen y no solamente las víctimas, sino también quienes conocen de algún hecho de violencia puedan también hacerla pública y así evitemos que muchos de estos casos deriven en feminicidio. Le agradezco por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Nos estuvo acompañando la directora de la unidad especializada de la Fiscalía, la doctora Daniela Cáceres, pero ahora es momento de continuar con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!